Todavía no he pensado un regalo para Lindsay. A cualquier otra chica le compraría velas o algo así, pero Lindsay tiene gustos raros. Pues cómprale algo raro, pero procura... Lo sé, lo sé. Líbrame de esto. Algo raro. Perdona. ¿Julie? Hola. No me conoces, pero me llamo True Davis. Soy amiga de Mark Evans. Lo cierto es que sé muy bien quién eres. Mark hablaba continuamente de ti. ¿En serio? Sentía una especie de obsesión contigo. ¿Vienes a restregarme? ¿De qué hablas? Haber vuelto con él. Sabía que no te había olvidado. No he vuelto con él. Yo no quiero volver con él. ¿Y qué quieres entonces? Advertirte. Por muy fuertes que sean tus sentimientos, tienes que saber controlarte. No sé de qué me estás hablando. Mark me contó que le rajaste las ruedas cuando rompió con ti. No fui yo. Pero fuera quien fuera, seguro que Mark se lo merecía. Aléjate de él. ¿Qué? ¿Eres su guardaespaldas? No, estoy preocupada por él, nada más. Lo que ocurrió entre Mark y yo es asunto nuestro, no tuyo. Yo no estoy tan segura de eso. Actuaré con mi ex a mi modo. Sí, eso es lo que me preocupa. ¿Sabes qué? Ahora entiendo por qué Mark y tú lo llevabais tan bien. Sois unos psicópatas. Adelante. Hola. Hola. He pensado que te encontraría aquí. Sí, un fotógrafo en su laboratorio. Curioso. Siento haberte mentido. Fui a ver a Mark porque estaba preocupada por él. No volverá a ocurrir. Cuando empezamos a salir, me advertiste que a veces te vas sin dar explicaciones. Y hasta hoy no me ha importado. Pero siento curiosidad. ¿A dónde vas cuando te marchas? Luke. Vamos. Has dicho que no ibas a mentirme. Y no lo haré. Pues dímelo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tienes una vida secreta? ¿Otro novio escondido por ahí? Claro que no. ¿Y entonces por qué no me cuentas lo que te pasa? Genial. Cuánta sinceridad. Oye, Luke. No, no, no. No importa. Acabamos de empezar y es mejor que esto pase ahora y no más adelante. Escucha, si buscas algo sencillo y ordenado, entonces sí puedes tener razón, te equivocas de chica. Pero si crees que puedes soportar algo más complicado, entonces confía en mí. No te arrepentirás. Ya. Diga. Tengo que verte enseguida. ¿Qué? Tengo que irme. Davis me necesita. Sí. Eso me suene. He introducido todos los datos en el simulador. ¿Y? Basándonos en la altura y el peso de la víctima, así como la situación y profundidad de las heridas, el asesino medía en torno a un metro sesenta. Diestro y con poca fuerza en la parte superior del cuerpo. Probablemente una mujer. ¿Tú qué dices? Digo que acabas de describirme. Yo no he dicho eso. Creo que no fuiste tú. Un metro sesenta, diestra, mi apartamento, mi cuchillo. ¿Quién más podría...? Actuaré con mi ex a mi modo. Julie. ¿Quién? La exnovia de Mark. Las dos tenemos la misma altura. Ahí lo tienes. Lo único que hay que hacer es ir a la fiesta, vigilar a Mark y si aparece su ex podremos detenerla. ¿Y si soy la asesina? No te dejaré cometer dos veces el mismo error. ¡Eh, True! Bonita fiesta. Me alegro de verte. Gracias, Marty. Diviértete. ¡Eh! Hola, vecina. Buena fiesta. Gracias, vecino. Estás bien. Pareces preocupada. Mi última fiesta fue un desastre. Eso fue antes de llegar yo. No importa. No te preocupes por nada. Si la fiesta empieza a decaer, traeré mi karaoke. A la gente le gusta mucho. Bueno, es un pequeño detalle para ti. Ya sé que tienes muchos, pero creo que este es bastante raro. Dios mío. Popeye en 1952. Base azul. Solo se hicieron 2.000 unidades. ¿Cómo lo sabías? Una vez dijiste que los coleccionabas. Y supongo que quería que supieras que te escucho. Mira lo que me ha regalado tu hermano. Lo siento, hablaré con él. Estás loca, me encanta. ¿Seguro? Sí, no sé. Creo que a lo mejor me equivocaba con él. A lo mejor es especial. No has visto a Mark, ¿verdad? ¿Mark, tu ex? ¿Por qué iba a estar aquí? Le he invitado. ¿Qué? ¿Y por qué has hecho eso, Iluk? Es una larga historia. ¿Sabes lo que necesitas? Mi ponche especial. Gracias, pero esta noche no... Hola. ¿Qué tal todo? Ni rastro de Mark o Julie, pero es pronto. Gracias por venir. Gracias por invitarme. ¿Dónde me pongo? ¿Dónde está el cuchillo que compré? ¿Necesitas algo? Porque si es así, yo vivo en la casa del lado. ¿Tienes un cuchillo? Ahora vendo zapatos con mi padre hasta que pueda volver a pedir la admisión. ¿Y tú? ¿Me disculpas un momento? Sí, desde luego. ¿De dónde lo has sacado? Es del vecino. No encuentro el que he comprado. ¿Y lo has visto? No, pero ten cuidado, ¿vale? Vale. Hermana, ¿tienes un segundo? Verás, no puedo tener nada con Lizzie. Le encanta tu regalo. Sí, pero ahora está demasiado colada. Y me echa para atrás. ¿Te importa que ponga la tele y vea cómo va el partido? Haz lo que quieras. Vale. Hola. ¿Has venido? Sí, sí. Siento llegar tarde. Se ha prolongado la clase. No hay problema. Me alegro de que estés aquí. Sí, yo también. ¿Tienes un segundo? Claro. Aquí hay mucho ruido. ¿Subimos a la azotea? Soy la anfitriona. No debería. Vamos, será un segundo. Creía que tenías novio. ¿Qué ha pasado? ¿Ha desaparecido o...? No, no ha venido. ¿Oh, problemas en el paraíso? Algo parecido. Ah. Créeme. Si se aleja de una chica como tú es que es tonto. Te lo dice uno que lo sabe. Gracias. ¿Qué estás haciendo? Perdona, me has invitado a la fiesta y... Mark, ya te lo he dicho. Solo quiero que seamos amigos. Solo amigos no es suficiente. Yo no renunciaré a ti, tú. Tendrás que hacerlo. A lo mejor se puso violento y me defendí. Mira, no te acerques a mí, Mark. Por tu bien. ¡True! ¿A dónde vamos? ¿A casa no? Abajo a la derecha tienes todo un callejón. Eres la mejor. Adiós. Adiós. Tu hermano me ha dejado plantada. No me lo creo. Sí, ha dicho que tenía una partida de cartas y se ha alargado. ¿Puedes creerlo? ¿Para qué es eso? Tu jarrón. Lo ha tirado Sam. No tenía que haberle dejado beber. No solo estaba borracho, también estaba furioso. ¿Qué quieres decir? Estaba enfadado con un profesor que le jodió y le costó la entrada en la facultad de medicina. Y un capullo no quiso repetir. El asesino medía en torno a un metro sesenta. ¿Y este? ¿Subimos a la azotea? Sam. ¡John Hopkins! La facultad de medicina más prestigiosa de todo el país. Y podía entrar. Sam, llamaré por teléfono y explicaré lo que pasó. Vamos, ya es tarde para eso. Llevo meses, pero al fin empiezo a encauzar mi vida. ¿Y tú? ¿Tú apareces en la fiesta de mi amiga? ¿Y ahora me las vas a pagar? ¡Me las vas a pagar! Suelta el cuchillo. ¡True, este es el hombre! ¡Este es el hombre del que te he hablado! Estás borracho. Tú no quieres hacer eso. No, te... Tenía planes. Tenía una oportunidad, True. Y él... Él me la quitó. Sam, recupérala. No sé cómo. Si no te gusta cómo salieron las cosas la primera vez, haz algo al respecto. ¡Ya lo hago! No, esto es rendirse. Si atacas a Mar, tu vida se convertirá en una historia trágica. Puedes pasarte los próximos 20 años autocompadeciéndote en una celda. ¿Eso es lo que quieres? Ya. ¡Ah! True, no sé cómo darte las gracias. Puedes decirme adiós. Xalumno con un cuchillo en la azotea. El simulador jamás lo habría adivinado. Todavía no entiendo cómo Mar consiguió volver aquí con un cuchillo en el pecho. Bueno, él te quería, True. Eso da fuerza a una persona. Hola. Es demasiado tarde. ¿Sabéis qué? Os veré en el trabajo. Gracias, Dennis. Bueno, he pensado. ¿En qué? En que nada se da fácilmente. Si tengo que esforzarme para tenerte en mi vida, no me importa. Tengo la impresión de que merecerá la pena. ¿Y qué pasa si alguna vez desaparezco? Tendré que averiguarlo. Me he perdido la fiesta. Aún no ha terminado. ¿No? No. Queda la noche. No. No. Queda la noche. No. 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 Gracias por ver el video.